Ahora comienza la República Aristocrática, donde la oligarquía tuvo el poder. La República Aristocrática comprendió entre los años de 1899 a 1919, pero no creas que todos le pasaban bien. Resulta que las clases populares no eran tan favorecidas, pero eso lo veremos a continuación. Los civilistas fueron los mandamases del Perú durante los primeros 19 años del siglo XX. En ese periodo, el poder estuvo en manos de las clases altas, mientras que con los sectores populares, nada de nada. Por ese entonces, nuestros presidentes se parecían al viejito de Monópolis. Algún tiempo después, el historiador Jorge Basadre, bueno, antes de que estuviera en el billete de 100 soles, llamaría a esta etapa de la historia la República Aristocrática. Sí, porque solo gobernaban los ricos para los ricos, o sea, la oligarquía. ¡Hola, Hugo! ¿Por qué los civilistas les dicen civilistas? Mira, todo comenzó en 1871, cuando se fundó el Partido Civil y por eso sus miembros eran llamados civilistas. Años después, Eduardo López de Romaña fue elegido presidente en 1899, casi, casi comenzando el siglo XX. Durante su gobierno, impulsó la inversión extranjera. Vengan, señores extranjeros, inviertan en nuestro país. ¿Por qué los civilistas gobernaron durante tantos años? Hugo, lo malo es que el 95% de personas de todo distinto el país no podían votar. Sí, es cierto, la gente analfabeta era impedida de votar, incluyendo a los indígenas. ¡Asu, qué mal! Pues yo soy muy inteligente y además estoy en la universidad. Lo malo es que por más inteligente que fuera una mujer, tampoco la dejaban votar. Había una concentración de poder en la élite de la costa y esta élite estaba agrupada en el Partido Civil. Ahí se concentraban los grandes hacendados, empresarios, grandes comerciantes, catedráticos y profesionales de éxito. En la mayoría de los casos, había una relación estrecha entre la oligarquía y los líderes provinciales. Ambos negociaban el manejo de poder en las regiones. Durante la República Aristocrática había bastante plata, en especial para los empresarios que poco más y se bañaban en dinero. Es que las exportaciones crecieron bastante. La minería se convirtió en una de las principales industrias. Aquí hace su aparición la Cerro de Paz con Mini Incorporation, que desde 1901 explotó los principales yacimientos de cobre del Perú. También construyó un perrocarril y modernizó la minería. ¡Asu! Sí, pero los vivazos se quedaron con más del 70% de las minas de la Sierra Central. Quiero trabajar en la mina para ganar dinero. Huguito, en ese entonces no todo era la minería. Mira, por aquella época había grandes haciendas donde se producía la caña de azúcar y contaba con tecnología moderna para la época. ¡Ah, Hugo! Pero no te vayas a trabajar a las plantaciones de la sierra. Ahí sí que explotaban a la mano de obra, que eran en su mayoría indígenas. Ni mucho menos vayas a la selva, donde los caucheros se trataban re contra mal. Es que en la industria del caucho, que sirve para hacer productos como llantas, los indígenas realizaban trabajos forzados. ¡Qué miedo! Una gran cantidad de fábricas se ubicó en Lima. Pero, ¿qué producían estas fábricas? Les cuento que una de las industrias más prósperas fue la textil. O sea, la confección de ropa y calzado. Ni modo, todos necesitamos usar ropa y zapatos. Pero también había una gran cantidad de fábricas que producían aceite vegetal, la manteca y las velas. Porque en ese entonces aún no se masificaba la electricidad. Y bueno, esta vela me sirve para mi cumpleaños. Ah, se me olvidaba. También creció la demanda de tabaco y cerveza. O sea, que habían bastantes cuergueros en esa época. Y hablando de fiestas, yo me voy a comprar mi vestido para el sábado. ¡Woo! Vamos a hacer un pequeño recuento. Aquí tenemos a los presidentes de la República Aristocrática. Ya vimos a este, Eduardo López de Romagna, que gobernó hasta 1903. Luego fue elegido presidente Manuel Candamo. Lo malo es que se murió ocho meses después. En 1904 se convocaron nuevas elecciones y salió ganador José Pardo. No, ese Pardo no. Ah, para evitar confusiones, este se llamaba Manuel Pardo. Gobernó en el periodo de 1872 a 1876. Y José Pardo es su hijo. Y gobernó de 1904 a 1908. Mmm, ahora es mi turno. ¡Espere un ratito, señor Leguía! Sigamos con José Pardo, que dio un impulso importante a la educación. Sí, construyó muchos colegios e instituciones educativas. ¡Qué chévere, ¿no? Ahora puede pasar, señor Leguía. ¡Que diga señor Leguía! Te presentamos a Gusto B. Leguía, que fue elegido presidente a partir de 1908. Y su primer gobierno sí estuvo lleno de problemas. Es que tuvo problemas límitrofes con los cinco países vecinos. Por esta razón, tuvo que firmar acuerdos territoriales con Brasil y Bolivia. Y no solo eso, también tuvo que enfrentarse a Carlos de Piérola que quería sacarlo del poder. Hugo, ¿te suena ese nombre? Este Carlos de Piérola es el hermanísimo de Nicolás de Piérola. Es mi hermano, pero yo no sé nada. Profesora, cuéntenos qué pasó luego. El 29 de mayo de 1909, Carlos de Piérola reclutó a un grupo de personas descontentas con el Estado e ingresaron sorpresivamente al Palacio de Gobierno, mientras Leguía se encontraba en su despacho. Los golpistas le pidieron que firmara su renuncia, pero él se negó. Por esta razón, los golpistas lo secuestraron y lo llevaron hasta la Plaza de la Inquisición, donde al pie del monumento a Bolívar le pidieron por segunda vez que renunciara. Leguía se volvió a negar, hasta que la fuerza pública lo rescató luego de un tiroteo y muchas víctimas de por medio. Uno de los miembros del Partido Demócrata, el señor Guillermo Billingford, estaba recontra molesto con los gobernantes del Partido Civil. Él, como alcalde de Lima, ayudaba a los más necesitados. Por eso, tuvo un gran apoyo popular en las elecciones de 1912, donde se enfrentó al civilista Atero Astillac, y salió ganador Billingford. ¡Yeah! ¡Por fin saqué a los civilistas del poder! Como flamante presidente, implementó una política social que protegía a los más pobres y velaba por sus derechos laborales. Mira, Hugo, a los civilistas no les gustó para nada el nuevo gobierno, estaban muy molestos. Así que mandaron a sus congresistas a oponerse a las reformas. Billingford se enojó tanto, pero tanto, y amenazó con disolver el parlamento. Ante las amenazas del presidente, hicieron su aparición los militares con el general Oscar R. Benavides a la cabeza. Ustedes atentando contra el orden, así que se me va. Sí, el 4 de febrero de 1914, el general Benavides dio un golpe de Estado con el apoyo del Congreso, que estaba dominado en su mayoría por la oligarquía. ¿Cómo te quedó el ojo, Billingford? El presidente Benavides convocó elecciones, así que los civilistas presentaron a su candidato, José Pardo. Sí, otra vez José Pardo. ¿Qué pensó? No hay primera sin segunda. Y otra vez se volvió presidente del Perú. Durante el segundo gobierno de José Pardo, se desarrollaba la primera guerra mundial en Europa. Esto provocó que crecieran las exportaciones en el Perú. Sin embargo, el descontento social aumentaba más y más, generando protestas sociales. Esto se debió al alza del costo de vida y el endurecimiento de las condiciones de trabajo. Augusto Beleguía, que abandonó el Partido Civil y se había vuelto anti-civilista, triunfó en las elecciones de 1919. Una vez en el partido, dio un golpe de Estado y puso fin al dominio civilista y a la República Aristocrática. Ahora es tu turno. ¿Qué partido político gobernó durante la República Aristocrática? Partido Demócrata. Partido Civil. Partido Nacional. ¡Bingo! Los civilistas gobernaron el Perú entre los años de 1899 a 1919. En ese periodo, el poder estuvo en manos de las clases altas, que excluían a los sectores populares de las decisiones políticas. ¿Qué presidente fue secuestrado para ser obligado a renunciar? José Pardo. Eduardo López de Romaña. Augusto Beleguía. Eso es. El 29 de mayo de 1909, Carlos de Piérola y un grupo de descontentos con el Estado ingresaron a Palacio de Gobierno y secuestraron a Augusto Beleguía para obligarlo a firmar su renuncia. Finalmente, la Fuerza Pública lo rescató. ¿En qué año el general Oscar Benavides dio un golpe de Estado? 1909. 1912. 1912. Estás en lo correcto. Ante el poco apoyo del Parlamento, Guillermo Billingwood amenazó con disolverlo. Por eso, el general Benavides dio un golpe de Estado el 4 de febrero de 1914 con apoyo del Congreso, que estaba dominado en su mayoría por la oligarquía. Hoy aprendimos que La República Aristocrática comprendió los años de 1899 a 1919 bajo el poder del Partido Civil. Gobernaron las clases altas y excluían a los sectores populares de las decisiones políticas. Eduardo López de Romaña fue elegido presidente en 1899. Durante su gobierno infusó la inversión extranjera. El 95% de personas de todo el país estaba impedida de votar. Esto debido a que se prescindía de la gente analfabeta y las mujeres. Durante la República Aristocrática, las exportaciones crecieron bastante y prosperaron las industrias de la minería, el caucho, la caña de azúcar, la textil, entre otras. El presidente José Pardo dio un impulso importante a la educación, construyendo muchos colegios e instituciones educativas. El gobierno de Augusto Beleguía estuvo lleno de problemas, como los limítrofes con los países vecinos y un intento de golpe de Estado a cargo de Carlos de Pierola. El miembro del Partido Demócrata, Guillermo Willinghurst, que estaba en contra de los gobernantes del Partido Civil, fue el ganador de las elecciones presidenciales de 1912. El 4 de febrero de 1914, el general Benavides dio un golpe de Estado sacando Willinghurst del poder y convocando a nuevas elecciones, donde vuelve a gobernar el civilista José Pardo. Augusto Beleguía, que se había vuelto anticivilista, triunfó en las elecciones de 1919. Una vez en el poder, dio un golpe de Estado y puso fin al dominio civilista y a la República Aristocrática. A inicios del siglo XX en nuestro país, la democracia se vio afectada por una lucha de poderes, donde el Partido Civil quería mantenerse a toda costa en el gobierno. ¿Crees que estuvo correcta las medidas que tomaron o fueron antidemocráticas? ¿Crees que estuvo correcta la exclusión de los analfabetos en las elecciones? Recordemos que cada ciudadano tiene derecho a elegir a nuestras autoridades, sea cual sea su condición. Por último, nuestro país es muy rico en materias primas, pero ¿por qué crees que es beneficioso para unos cuantos y no para todos? ¿Sabías que? En 1902, el físico-matemático ruso Konstantin Zauskowski, uno de los precursores de la astronautica, diseñó una nave para viajes interplanetarios guiándose en los diseños y el prototipo autobólico del peruano Pedro Paulet en 1895. Pedro Paulet, que también participó en la reconstrucción nacional después de la guerra, actualmente es considerado como el padre de la astronautica moderna. Así que sube a tu nave espacial y ve a contarles a tus padres, que ahora ya lo saben. ¡Cien, doscientos, trescientos! ¡Chicos, estamos de vuelta! Y bueno, como dice esa canción que tanto me gusta, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Así es, el Partido Civil llegó a su fin. Y miren chicos, nuestro expresidente Valentín Paniagua, que escribió el libro sobre aquella época, Manuel Pardo y el Partido Civil. Te lo súper recomiendo.